Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya es miércoles mitad de semana, excelente día para todos los que ya están desayunando o se preparan para ir a trabajar. Atención al pronóstico del tiempo antes de salir de casa, ya que para el día de hoy se espera un 20% de prioridad de lluvias para la ciudad con hasta 41 grados de máxima y una mínima de 26 con nubosidad parcial. Para mañana jueves aumentan las posibilidades de tormentas dispersas con hasta un 50% y máxima entre los 33 grados centígrados y 24 de mínima y también nubosidad parcial, mientras que para el viernes se mantienen las altas probabilidades de lluvias durante la tarde noche con máxima de 34 grados y mínima de 25 con cielo totalmente nublado. Con esto llegamos al final del pronóstico del tiempo y les dejo la frase del día, si no te ha sorprendido nada extraño durante el día es que no ha habido día. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias por acompañarme, me despido, pero antes les comparto esta gran hazaña que cumplió un esquiador al deslizarse por las escaleras de un centro comercial de Estados Unidos. Veamos y que pase un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!